Ah, 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 ah Pin, 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 pin ¿Aló? Sí, entrenador, quería decirte que ya hace más o menos como un mes que me están doliendo las articulaciones los hombros, los codos, las rodillas ¿Qué tú crees que sea eso? Tú sabes qué cosa es eso que tienes una gran deficiencia de la proteína más esencial que necesita tu cuerpo el colágeno Sí, pero mira, yo hace como 15 días fui a una tiendecita de nutrición y me compré ahí unas pastillitas y un líquido que dice que es 100% colágeno que me va a ayudar con eso ¿Cómo que pastillita y líquido? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya te dije que no compre más química no te gaste más dinero en porquería todo eso es polvo y agua Mira, te voy a mostrar dónde está el verdadero colágeno Mira, salmón, colágeno Mira, carne, colágeno brócoli, colágeno espinaca, colágeno y mira la vieja guardia que te lo estoy enseñando todos los días aquí huevo aquí está 100% colágeno lo que necesita tu cuerpo empieza a comer, mira la huevera la huevera es lo que tú necesitas así que mi gente pónganse en serio en esto porque esto es 100% disciplina 100% natural la huevera